Volvió Mabel, ella quiso hablar contigo, por eso justamente le ponía el auricular. Así que podemos seguir conversando con ella. Sí, yo tengo una... ¿Te puedo dar el retorno? Vamos, me va para allá. Sí, adelante. Ahí se va. Ahí se escucha Mabel. Cami, querida, queda mucho camino por recorrer. Decías vos, las marcas, el sector privado que apuesta a influencers solamente de la farándula, sin darse cuenta que nuestros deportistas Odezor ahora brillaron como Orocu y Cami. Así es. De esos influencers, pero lo que yo quiero es que las empresas vean que nosotros también podemos ser ejemplos, que nosotros también tenemos una capacidad de alcance, porque vimos realmente que atrás de los deportistas se llenaban los estadios, las canchas, las pistas, y yo creo que eso es importante también, darle no solamente el apoyo económico, sino también esa oportunidad a los atletas de que demuestren una vida sana, una vida de disciplina, de responsabilidad, de que se despiertan. Desde que nos despertamos nosotros somos personas, ejemplos, somos referentes, somos ejemplos a seguir. Y creo que eso también es importante, no solamente las personas que están ahí en la farándula, que están en la tele, sino nosotros justamente queremos demostrar también un estilo de vida distinto, un estilo de vida que está más tirado al deporte. Yo creo que las empresas privadas, paraguayas especialmente, tienen que apostar también a los deportistas para que sean sus influencers. Totalmente, Cami, totalmente. Y por último, Cami, ¿qué opinás sobre los cupos de las mujeres cuando se arman los equipos que van a representarnos al exterior? Para tu gusto, estamos logrando una sana equidad, todavía falta un poco de camino. ¿Cómo ves? Mira, todos sabemos que la... Y no quiero sonar muy feminista, pero todos sabemos que el mayor porcentaje de medalla fue del lado femenino. Y eso demuestra también que Paraguay a nivel femenino, en el nivel que es Sudamérica, estamos bastante bien. Pero yo creo que deberíamos enfocarnos más también en subir ya a nivel panamericano. Nos faltan medallas ahí a nivel femenino, yo creo. Pero yo creo que está mejorando mucho. Se están dejando atrás muchas cosas, por ejemplo, nuestra medalla, tuvimos medalla de oro en fútbol, fútbol sala, creo que femenino. Imagínate, yo cuando era chica, era un deporte para hombres. Entonces, eso también está cambiando mucho. El físico, todos sabemos que yo publiqué unas cuantas fotos ahí mostrando lo que es el físico, que cuando yo tenía 13 años me decían que parecía que era muy femenino, sin embargo ahora es admirado, se hace cambio mucho lo que es el pensamiento hacia la mujer bareté y la mujer deportista. Yo creo que eso está cambiando también. Y bueno, yo creo que los Juegos Panamericanos también vamos a dar una grata sorpresa en el lado femenino. Mi Cami querida, creo que tu mamá ya te habrá repetido mil veces que te admiro, que te quiero como si fueras hija mía, que sufro contigo, que me hallo contigo, que tu mamá siempre me comparte porque creo que tu mejor hinchada es ella. Así que a seguir brillando Cami, que siga siendo esa pantera que recorre, que recorre todo y que va arrastrando a un pueblo detrás de ella.